Esquivando a francotiradores y el relajo en medio, todo tortugado. Tuve tu super velocidad, tortuga, güey. Ah, vete el diablo, del diablo, del diablo, del. Me están montoneando, ¿eh, B? Ahora sí, si alguna vez te ocupé es en este instante. Güey, 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 güey. Ay, cabrón, es mal que pella esto. Álvaro, ya no te ocupo para ni madre. Ay, fíjate que esté como a dos, güey. ¿Cuál me quitaste, cabrón? Tengo los mismos dos francotiradores que vienen a matar y yo eliminé a esos de ahí. ¡Ah! ¡Ah! Uy, que se escucha en el agua. Ábrele. ¡Ada! ¡Ada! ¡Captain, dígan a tu espécie! ¡Elo está empezando a abrir a nos! ¡Nos estamos sentidos aquí! ¡Nos tenemos que encontrar el cover! ¡Dame! ¡Dame, dígan a mi! ¡Ahhh! ¡Si leíste o alcanza a escuchar cuando tú dices somos presas fáciles, tenemos que buscar cobertura! ¡Siii! ¡Te mato a ti! ¡Te mato a ti, a mí qué! No le hablo, solo salgo. No le hablo, solo salgo. Si, no le hablo. No le hablo. No le hablo. No hablo, solo salgo. Siguiente. Ahí te llevo un mínimo 20 metros de ventaja. Ahora sí. Ah, era así me pegaron. No me van a hacer nada. Nada de distraer. Ponte a correr porque te van a matar. No es que me estoy distrayendo. Es que yo estoy distrayendo, amigo, para que no te llegue. Ahora sí, derriba el helicóptero. No me van a hacer nada. Hay una hierba roja aquí, no chingues. No me van a hacer nada. ¿Cómo vas con ese chopper? Ahí va. Uy, cabrón, lo que está ahí es mal herido. Ya lo maté. La verdad que se siente que estén ahí nomás en la confort. Y lleguen y lo maten nomás. ¿Han decidido o no? Me faltan dos, pero si vas a cooperar con la caja. Ah, a mí me faltan cuatro, voy a ver. Yo te encontré muy bien. Bueno. Y ya va a pagar un amigo. Allá, a la izquierda, síguele a la derecha. Más munición para acá. Allá, a la izquierda, síguele a la izquierda, síguele a la izquierda, síguele a la izquierda. No, 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 no. No, 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 no ¡Vale, cabrón! ¡Migo, estás dejando todo! ¿Qué? Pues a mí no me aparecen muchas cosas como a ti. No, pues cada que rompes cosas sí, güey. No, güey, ya agarré lo de aquí, güey. Pues ya era todo, no crees que había mucho. Entonces... Se me hace que arriba esa mamá debe haber algo. Aguanta, aguanta, aguanta. No. 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 ¿Te acuerdas que te dices, Chris, sé que harás lo correcto, a lo mejor te lo...